Felicidad Algarabía y buena onda tengo en el alma, porque está ella de las actrices más importantes que tiene en la televisión mundial. Señoras, señores, el aplauso dice de esta manera porque está Julieta Silverberg. Julieta, gracias. Julieta Silverberg. Contame Martín Friarro, ¿cómo fue ese momento en el que subiste, recibiste, agradecimiento, familia, no sé? Contamelo. ¿Están jodiendo? Martín Friarro. No, no, me dieron Martín Friarro. Ay, no, igual no sé, es que te juro que me da cosa, porque digo, me invitas a un programa, más o menos chequeate como en YouTube, videos o googleas, notas. No tengo Martín Friarro, no me dieron Martín. El último fue un amague muy feo que yo en Julieta y yo ya rara días. Por ahí es que buscaron mal en Wikipedia y pusieron días. Qué sé yo. Que estos hijos de... Y bueno. Bueno, eh... Fijate. Qué lástima, porque tenía la entrevista en base a eso. ¿Vos hablaste de Esteban, de lo nuestro? No, me mata. No, pero salió por todos lados. Me estás jodiendo. Yo fui pareja de Julieta en un momento de la vida y el otro día quedó plasmado en loco por vos. ¡No! ¡Nati! ¡Ey! ¡Nati! ¿Qué haces, Rodri? ¡Qué lindo verte! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Yo de verdad venía un poco nervioso. Digo, por ahí va a ser incómodo, ¿viste qué sé yo? Todo esto... No fue nada incómodo. ¿Por qué pensaste que iba a ser incómodo? No. Como yo... Digo, como yo te corté. Digo, por ahí va a ser incómodo. No, pará, pará, hacerme una pausita. Estás medio confundido. ¿De qué? Que yo te corté a vos, Rodri. Hablame loco por vos. ¿Habías hecho ya sitcom alguna vez? Es medio raro porque, viste, como que es sitcom, pero a la vez es un poco cercano también. No sé. No, no me resultó como un salto al vacío, tipo, es como voy a hacer esto. No sé, me resultó bastante natural. Porque el registro de actuación no es tan histriónico. No sé, es como, sí, las cámaras están como más de afuera y las risas y los remates. ¿Te acostumbraste al toque de las risas en vivo? Sí, el primer día, el primer ensayo, creí que me moría, directo, muerte, dije, esto no es posible. Al tercer día estaba, che, dale, chicos, ríense, boluda, acá. Claro, hueu, 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 la risa finita. ¡Despertando! Igual en un momento es raro porque es como, como que uno, tipo, che, me lo resbestejaron. Como su, boluda, ¿qué pasó? No, boluda, le pagan. Yo soy mago también y acá en el programa no quieren que haga magia. Como sos actriz, yo te puedo decir que ahora estamos hablando y me decís, che, ¿por qué no haces un truca? A mí me encanta la magia, ¿puede ser? Listo. Sí, así como que estamos hablando de las vacaciones, bien. Córdoba, bien. Córdoba, re lindo, era un lugar, o sea, mágico. ¿Mágico? Mágico. Ah, ¿en serio mágico? Sí. Ay, lo que me gusta la magia, te juro. ¿En serio? No, no entendés. Yo sé, ¿sabés que hago un poco de magia? ¿Me estás jodiendo? ¿No? Ay, por favor, no sé si tiene algo que ver, pero se puede, por favor. Ay, please, please. Ok, tengo un truco de magia, no pasa nada, no tengo nada, pero justo mirá, tengo acá un pedazo de hilo. ¿Te parece que haces un truco de magia? Me fascina posta, eh, quiero decir. Perfecto. ¿Se ve? Se ve. ¿Se ve? Mirá, ¿se ve que se rompe? Sí. Escucha, ¿se oye que se rompe? Sí. Y también se puede sentir, Juli, agarrá y rompelo. Yo ahora también cuando termino festejalo mucho, porque yo quiero que esto quede. Agarrá acá. Y ahora cortalo todo en pedacitos, Juli. Se está sintiendo, ¿sí o no? Fíjate la metáfora, la poesía que te digo, se ve, se oye, se siente. ¿Se roto? Mirá. Me echó bolsa. Todos para vos. Juntalos todos y hacerlos una bolita. Una bolita. Como si fuera una... Problemas. Una bolita. Lo que se llama motricidad fina para el carajo. Nada, che. Nada, 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 nada. No pasa nada. Acá estamos. ¿Está? Sí. Bolita de hilos todos rotos, ¿sí o no? ¿Está roto? Mirá, eh. Mirá esto. Hay que la cámara se venga bien cerca. Está cagando. Esperá. Es que si se cae, la cagamos. No, me muero muerta. Mirá. Mirá, eh. ¡Ping! Bueno, ¿sabés lo que me ayudaste? Porque yo quiero que esto lo vea el señor Kelevich para que lo dejen y lo pongan. Porque no me dejan hacer magia. O sea, si ahora lo hacemos de nuevo, digamos, no. De tu apellido no hablamos de lo difícil que debe ser pronunciarlo, ¿sí o no? ¿Te pasa? O sea, en general como que me lo escriben siempre mal, más que pronunciar. Es un tema de confianza. Porque Silver Bear no es tan jodido. Porque a mí me pasa con Radagast. Y la producción, armónos, mirá, esto para cagarnos bien la vida a los dos, Julieta. Yo voy a hacer primero, es un trabalenguas. Voy yo primero. Esto es así. Esperá. Julieta Silver Bear se quiere deselverguizar. El desverguizador, fuerte eso. Suena más todo como... Sí, suena muy fuerte, ¿no? Desilverguizador que la deselverguice. Buen desilverguizador será. Hijo de puta, viejo. Es muy difícil y suena... Más que nada pornográfico. Pornográfico. Que trabalenguas. Verguerizar. Verguerizar. A ver vos. Radagast, se quiere desragastizar. El desragastizador que lo desragastice, buen desragastizador será. Es mucho más fácil ese. Y es que llevas el premio de la casa. Puedes elegir lo que quieras. No, sorprendeme. Perfecto. Entonces, señor productor, voy a correr esto, si me permite. Corro, lo corro, lo corro, lo corrí. Perfecto. No importa, tres carajos y te está viendo. Voy a dibujar acá. Me parece lo que se llama el famoso Martín Fierro, que deberían haberte dado y no a esa que se lo dieron. Martín Fierro, que acá dice Julieta Silver... Verga, verga, vergueriza. Ahí está, el Martín Fierro. Ahora sí, chico. Y con esta música de acto se lleva el Martín Fierro. Gracias. Gracias a todos. Está en casa, anda a dormir tranquilo. Quedó en casa. Gracias.